Le venimos contando de un evento super interesante, super atractivo que se va a realizar mañana, sábado 20 de mayo, donde a las 12 horas en Plaza de Mayo se viene Expoferia Otra Economía es Posible y esto nos habilita para conversar acerca del cooperativismo y es por eso que estamos en comunicación con Alex Roy Alex es presidente del INAES que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Hola Alex ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Diego ¿Cómo estás? Bien, che, gracias por atendernos. Alex, hay algo que por lo general está fuera de discusión, al menos en los medios, que tiene que ver con el rol que cumple el cooperativismo en los pequeños pueblos o en las ciudades y demás ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona o cuáles son los beneficios del cooperativismo? Mirá efectivamente es una realidad que en el interior del país es muy fuerte porque casi todos los pueblos están organizados en torno a una cooperativa o una mutual muchos pueblos se construyeron ahí resolvieron su servicio público la cooperativa agropecuaria arrancó desde ahí alguna mutual es la que permite que haya una vida financiera la teoría la realidad y gran parte del país en el interior es una realidad cooperativa y mutual y es algo que como vos decís no está en el imaginario político que tiene un sesgo más porteño en su forma en su forma de ser Y Alex, perdón la interrupción pero me interesa ese punto digo, ¿por qué crees que tiene que ver eso? digo, por el porteño centrismo porque por lo que contás la cuestión cooperativa en la Argentina es sumamente relevante y sin embargo no es algo de lo que se habla efectivamente imagínate que el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional Ariel Huarco es argentino y el vicepresidente de la Organización Internacional de Mutual es el ser argentino o sea que a nivel mundial son argentinos los que los que conduce porque el cooperativo y el mutualismo argentino es uno más fuerte del mundo y cuando digo yo sé el otro día estuve con la Embajador de la India la India la principal productora de leche de la India es una cooperativa y el que es como el primer ministro de la India es el ministro de las cooperativas también tomo ese ejemplo para que se haga una idea de lo que es el cooperativismo en el mundo claro, claro, claro es muy potente y en Argentina también pero acá lo tengo negado y en Argentina nuestra tradición del cooperativismo ¿por qué? ¿de dónde viene? ¿por qué es tan fuerte el cooperativismo en Argentina? y tenés algo que tiene que ver con los flujos migratorios por eso es muy importante el cooperativismo y el mutualismo en Córdoba y en Santa Fe 80% de las entidades están ahí pero también diría porque es coherente en algunas zonas con lo que es la tradición de los pueblos originarios hay algo muy parecido entre cooperativismo y mutualismo en lo que es la economía de los pueblos originarios así que todos esos factores hacen que cuajó mucho en Argentina ahora quiero hacer algún foco en la cuestión económica pero antes ¿qué tipo de lazo crea la existencia del cooperativismo? porque entiendo que además de la cuestión económica de vuelta de la que vamos a hablar en instantes hay una cuestión social bastante relevante ¿no? y son organizaciones primero son organizaciones democráticas porque todos se deciden en asamblea en colectivo con lo cual ahí tenés un valor clave en los modos de organización de un servicio de la actividad productiva son organizaciones que se ordenan en torno a la solidaridad y son organizaciones que se ancla mucho en los territorios en los cuales están entonces tiene mucho efecto en términos de desarrollos locales muy potente cuando hay una cooperativa una mutual en un lugar toda la plata que circula ahí circula en el pueblo se reinvierte genera efectos de multiplicador muy fuertes entiendo entonces que incide directamente en la generación de trabajo en los pueblos sí en muchas ciudades o pueblos la cooperativa en los mutuales es la primera empresa en Zárate por ejemplo la cooperativa eléctrica debe ser la primera empresa de Zárate bueno Sunchales en Santa Fe en San Corseguro San Corleche y son empresas que están ahí que se quedan en el pueblo donde nacieron aunque sean tenga una proyección internacional y con respecto al precio de los alimentos ¿de qué manera incide el cooperativismo en el precio de los alimentos? mira eso es una cosa de la cual deberíamos estar hablando todos los días porque esta feria se llama Otro Mundo es Posible decíamos en la autoría con Juan Pablo de Vila que es uno de los que lo organizó que lo hubiéramos tenido que poner en nombre de este Otra Economía ya es posible porque vos tenés hoy en Argentina un montón de cooperativas así mutuales que que producen alimentos más baratos pero que además distribuyen alimentos más baratos te tomo un ejemplo en Rosario una mutual empleada de comercio de Rosario que está en el centro de Rosario tiene el precio 40% más barato hoy la cooperativa obrera en Bahía Blanca tiene una línea que se llama primer precio 20% más barato un acuerdo que hicimos con Chango Más de producción directa de venta directa de productos frescos donde los productores ganan 30% más y los consumidores pagan 50% menos todo eso ya lo hicimos está o sea que hay una posibilidad en Argentina de distribución de alimento mucho más barato o sea que tenemos una solución entre manos y está en manos cooperativas y mutuales estamos hablando con Alex Roy Alex es presidente del INAES del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Alex y cómo se explica eso cómo se explica tanta diferencia entre productos de alimenticios producidos por cooperativas y aquellos que nos llegan a nosotros a través de las grandes industrias alimenticias y en gran medida lo que lo que insistimos mucho la cierta concentración de la distribución y hago la excepción de lo de Chango Más que efectivamente se puso las pilas ahí con los frescos y que está dispuesto a hacer algo parecido con la actividad textil entonces cuando tenés actores concentrados que usan ese poder concentrado para aumentar su margen de ganancia es negativo si usan su poder concentrado para favorecer al consumidor es positivo entonces es muy importante ver el sistema de distribución creo que le hemos hecho demasiado foco sobre los productores como problema de la inflación y la verdad que hay un problema en sistema en la logística y en sistema de distribución lo que hace Cooperativismo Mutualismo que propone otra logística y otro sistema de distribución distribuye productores locales los productos no viajan miles de kilómetros como alguno como pasa a veces en los supermercados y sobre todo son pequeñas entidades no concentradas que trabajan a favor del productor y del consumidor Alex ¿y hay algún tipo de fusión entre el cooperativismo y la economía popular? cada vez más ya son son dos procesos que nacieron en un momento distinto como decíamos el cooperativismo y el mutualismo más tradicional viene del siglo XIX del siglo XX tiene un proceso de desarrollo un proceso migratorio sacó la grande de la cooperativa del hogar obrero la cooperativa obrera ese tipo de cooperativas históricas y lo que dice la economía popular que nace más al calor del desempleo de los años 90 fue autoorganizando el trabajo y te diría ahora está encontrando en el cooperativismo la forma de encontrar de organizar ese trabajo que había generado de manera autónoma pero que no había encontrado su forma organizativa te diría en este momento es cuando la economía social y la economía popular se están encontrando y eso tiene efectos muy potentes sí me imagino y además vos decías recién lo del interior al principio de la entrevista y la potencia que esto tiene ¿hay un cálculo aproximado de cuánta gente vive de manera directa e indirecta del cooperativismo en la Argentina? mirá es impresionante el número porque vos tenés 27 millones de argentinos que están vinculados a una cooperativa o una mutual ¿27? ¿que de una manera u otra? sí de una manera u otra están vinculados a una cooperativa mutual algunos sinceramente saberlo y no te digo consumidores la cantidad de gente que toma playadito y no sabe que es una cooperativa ah ok pero eso no te estoy diciendo en términos de consumidores estoy diciendo en términos de personas que están vinculados a una compañía de seguro a una cooperativa de servicio público o sea en la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios 110 tienen servicio público en manos de cooperativas o sea todo lo que está en estas ciudades son socios de una cooperativa es enorme la gran mayoría del país está en un lazo cooperativo mutual ¿y desde el Estado hay un fomento del cooperativismo? bueno la linae que es la institución que conducimos es la institución que está encargada de regular y de promover el cooperativismo y mutualismo y la verdad que es una de las pocas instituciones estatales que está codirigida por dirigentes del sector cooperativo y mutual entonces hay una producción de políticas públicas que se hace con mucha información con inteligencia común y creció un montón el cooperativismo y mutualismo en los últimos años bien es Alex y Roy quien habla con nosotros el presidente del INAER el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en torno al contexto de que mañana sábado 20 de mayo desde las 12 horas en la Plaza de Mayo se viene Expoferia otra economía es posible donde bueno habrá todo tipo de puestos de 20 y de muestras de cooperativas de toda índole Alex gracias por la entrevista te mando un abrazo muy grande muchas gracias abrazo grande chau chau te perdiste de algo te perdiste de algo